Hace tres días que estoy haciendo esto, es el tercer día. Y bueno, cada vez que me preparo, empiezo a pensar, a decir, en fin, todas las cosas que nos decimos los hay en pelo. Este pelo es mío, ¿saben? No se me quedó así. Y porque Tony el pobre, Tony Angelino, que es el que nos hace unos pelados muy lindos, y él me arregló muy bien, pero como me pusieron el hazón nueve de cabeza, está muy bien y bonito también, porque esto es un diseño muy especial. ¡Ay, qué rico! No, 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 no. Eso no está a tocarlo, ¿verdad? Es una época que para qué voy a preguntar. No sé uno más que sudar, y sudar, y sudar. Así quedó bien. ¿Quedó bonito, no es? ¡Bien! Muy agradecimiento, muchas gracias. Pues, este es un espectáculo que ha sido una creación de Raúl de la Rosa, su director. Para el que yo quiera, un aplauso muy especial. Él está trabajando conmigo hace muchos años. Esto es la Vedetísima después de 20 años. Él montó la primera Vedetísima cuando yo estaba, de verdad, en plan de Vedetísima. No tiene por qué levantaba la pierna hasta aquí arriba, y hacía un montón de cosas. Pero bueno, yo le dije también eso, que diga Vedetísima después de 20 años, ¿no? Porque 20 años, aunque haya una frase muy seria, 20 años no es nada. ¿Me entiende? Como dijo el cantante argentino. Pero son 20 años. Ahora, lo que hay aquí es mucho amor, mucho cariño, y mucho agradecimiento. Pero durante tantos, esos 20 años, ustedes me han dado tanto amor y tanta vida, que por eso estoy aquí de pie. Y quiero agradecer también, muy en especial, a los compañeros que han ayudado para hacer este espectáculo. A todos los artistas, cantantes, actores, bailarines, en fin, me acompaña un grupo de mucha calidad, de muchos valores jóvenes, que ya están consagrados. A todos ellos también les tengo que agradecer su operación, porque han venido así sin ningún interés. No les ha importado si les pagaban o no les pagaban. Han dicho, aquí estamos, por estar con Rosita. Y eso también nos tiene unas palabras con que agradecer. Y, bueno, tengo también aquí el director también, el que lleva la dirección de todo lo que hay internamente. Se llama Raúl de la Rosa Mongui, como le decimos cariñosamente, que está también ahí en general. Y tengo también, pues, la presentación aquí, conjunto conmigo, de mi hija Rosa María Belén Chiquitina. También, pues, la presentación de José Antonio Jiménez, por ahí, que también han ayudado en todo lo posible. Y a mí, y a todo el cuerpo, también, de trabajadores, que trabajan en este lindo teatro, que para mí es histórico. Porque este teatro fue el primero que yo pisé cuando empecé en mi carrera, hace ya 70 años, fue para 71, ¿viste? El mes que viene, mire, en septiembre, cumplo 71 años en el año. Y eso fue el primer escenario que yo visité. Que, precisamente, figúrense, era una jovencita, muy jovencita, apenas tenía 15 años. Saquen la cuenta, y ya se da la cuenta. Entonces, aquí, en ese escenario, yo he hecho temporadas del grupo lírico, hice muchas zarzuelas, operetas, he hecho diaprogramáticos también, hice hasta Don Juan Tenorio, la Doña Inés de Don Juan Tenorio, y, en fin, muchas presentaciones. Así que, cada vez que estoy en él, un poco lo considero como mi casa, mi casa teatral, este escenario. Este escenario donde ha desfilado lo más exceso y lo más exquisito del arte, tanto del que se hace aquí en Cuba, como del que nos visita. Bueno, estoy hablando mucho y tengo que cantarles una canción que estrené de un compositor nuevo, ¿verdad? Muchacho cantante, compositor también. Y esta canción él me la dedicó a mí. Se llama Mientras haya una canción de Gatorno, para ustedes con mucho cariño. Que hizo el sol con su brillar, mis cabellos matizados, y que el mar iluminara, mis pupilas. A la vida del inicio, y en un nuevo amanecer, llegados a un jardín, que florecía. Siendo niña comprendí, que sería muy feliz, si mis sueños realizaba como artista. Y de pronto ya me vi, entre rosas carmesí, y entre aplausos, pude conquistar la mamá. Mientras haya una canción, para abrir mi corazón, como pétalos de rosa, en primavera. Mientras sienta la ilusión, y me quede una razón, estaré dando mi amor a manos y hielas. Mientras sienta la ilusión, y me quede una canción, que me impide hacer la voz. Tres mil en el terciopeno, y le interjuelas. Mientras sienta la ilusión, de mi gente alrededor, está quedando mi vida en cada entrega. Mientras sienta la ilusión, al final hay una función, y reciba los aplausos, que me dan sin condición, estaré en cada escenario, dando gracias por su amor, y tendrá mi canto rosa. Mientras haya una canción, mientras sienta la ilusión, al final hay una función, y reciba los aplausos, que me dan sin condición, y reciba los aplausos, que me dan sin condición, y estaré en cada escenario, dando gracias por su amor, y tendrá mi canto rosa. Mientras haya una canción, una canción. Muchas gracias. Muchas gracias.